¡Ay! Pásenme una borradora pa' borrarle la malicia Luego quiero una tierra pa' cortarle con la envidia Teme un chile mexicano bien picante que de tos Una lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor No respetan lo bonito que es estar enamorado Que un pobre con amor pues se siente millonario Dinero es una mierda comparándolo al amor Y te compra muchas cosas pero nunca un corazón Ahora ando con el king ¿Eh? ¿Tú sos vete? ¡Suena Lenny! ¡Pero que amargue! Pásenme una borradora pa' borrarle la malicia